¿Qué es la conmemoración de los 12 años del reactor nuclear de INBAF? ¿Qué es la conmemoración de los 12 años del reactor nuclear de INBAF? ¿Qué es la conmemoración de los 12 años del reactor nuclear de INBAF? ¿Qué es la conmemoración de los 12 años del reactor nuclear de INBAF? ¿Qué es la conmemoración de los 12 años del reactor nuclear de INBAF? ¿Qué es la conmemoración de los 12 años del reactor nuclear de INBAF? ¿Qué es la conmemoración de los 12 años del reactor nuclear de INBAF? ¿Qué es la conmemoración de los 12 años del reactor nuclear de INBAF? ¿Qué es la conmemoración de los 12 años del reactor nuclear nuclear? ¿Qué es la conmemoración de los 12 años del reactor nuclear nuclear? es menor, se pago ellos por interés estratégico en la zona del Ártico tienen un buque por la construcción tener un buque más allá de un interés estratégico estos son ese tipo de proyectos que nos ponen en otro nivel, no es cierto, de la Argentina creo que también genera el facturo humano yo creo que hay una gran capacidad técnica una gran capacidad práctica una gran capacidad política para ir superando los cambios políticos, pero ante todo yo creo que hay un patriotismo además de estos factores que yo estoy generando y acá se habló, no es cierto de los ratones nucleares hablamos de los satélites hablamos de los radares pero yo ese patriotismo lo he visto en un proyecto que no se ha hablado y un proyecto de desarrollo que es Pampa Azul si el INVAP es el primero el primero no es cierto y que acá el gran equipo de esta gran persona que es Mario Mariscotti que está admirador, no es cierto fue el articulador pero fíjense el INVAP no es cierto lanza el proyecto Pampa Azul y que es Pampa Azul es la estrategia para que el mar argentino sea así como la Pampa fin del siglo XIX principio del siglo XX fue el gran motor del desarrollo que generó la sequencia argentina no es cierto tener una estrategia para que el mar sea en el siglo XXI un gran motor del desarrollo argentino y esto no es cierto el INVAP ha tenido un papel importante dando no es cierto los pasos iniciales en este sentido bueno no quiero extenderme más porque hemos hablado no es cierto mucho si le dejo a Mario para que no es cierto para que sea yo creo que el INVAP no es cierto en este contexto de una política nuclear que tiene una gran continuidad estatal el INVAP también como el producto de un sistema que articula la Comisión Nacional Geatómica el Centro Atómico Bariloche el Bariloche yo creo que es quizás el mayor labro de Argentina como Estado Nacional en el siglo XXI el mayor labro de Argentina como Estado Nacional en el siglo XXI esto no es muy conocido como se dijo acá no es muy conocido pero creo que es algo que hay que destacar no es cierto y resaltar a medida que hay un mayor conocimiento y valorización de esto más fácil va a ser la tarea del INVAP no es cierto para seguir para avanzar por último yo no es cierto se repito no lo digo con ningún espíritu no es cierto competitivo pero esta es un área en la cual Argentina no solamente es el primer país de América Latina no es cierto por este tipo de saludo sino que acá como se mencionó es decir el país el país puede competir competir no es cierto con los primeros países del mundo de igual a igual mismo la Australia como estamos viendo en Holanda etcétera y esto es muy importante no es cierto el tema competitividad no es cierto parece a veces muy ligado exclusivamente al ámbito privado pero acá tenemos un emprendimiento estatal que tiene competitividad es difícil es difícil no es cierto encontrar un sector que pueda competir a ese nivel no es cierto en el mundo y ahora si termino porque hay algo teotérico y yo lo coincido y muchas veces no es cierto lo digo yo creo que la Argentina mirando a largo plazo toda su estrategia de desarrollo tiene que tener dos años asumamos la materia prima pero no pues en el área científico tecnológica si la Argentina no puede quedar inclusivamente como un país reproductor de materia prima acá pongo agua energía no me refiero solamente al comer esto no es negar la industria porque la industria está en las materias primas que se procesan y está también en los usos de la capacidad científica y tecnológica pero esto tiene que ser de la estrategia argentina de largo plazo no solamente desde el punto de vista científico tecnológico sino desde el punto de vista nacional muchas gracias aplausos gracias gracias